No nos pedimos permiso en ese tipo de cosas, de cada quien depende de cómo vea la situación y si cometemos o no errores, ¿no? Dice el dicho que las cosas se ven muy diferentes, desde afuera que desde adentro. Por esta razón el comportamiento de Kimberly Flores en el programa de Telemundo La Casa de los Famosos ha dado demasiado de qué hablar. Yo me comuniqué solicitando poder hablar con mi esposa y me dijeron que por el formato del programa no se podía. A la modelo se le ha visto extremadamente de cerca, con distintos hombres, especialmente. Ella ha estado muy de cerquita de Roberto Romano. Aunque algunas personas han mencionado que es normal de ver en un reality show, hay un pequeño e insignificante detalle que está causando el sentimiento de muchísimas personas. Esto es precisamente que Kimberly Flores está casada con Edwin Luna. Escuché que mi esposa menciona que fui muy cortante en la nota de voz, que no demostré el amor. Por esta razón la reputación de la guatemalteca se ha puesto en duda. Muchos han afirmado que si ella se comporta así frente a las cámaras, ¿qué hará fuera de ellas? Pero ustedes tendrían que estar el 24-7 viendo todo lo que sucede en la casa para que entiendan el proceso de la edición. Y aunque Kim a lo largo de este tiempo se ha ganado los señalamientos y hasta las malas palabras de gran parte del público, ahora las miradas están puestas en Edwin Luna. Nuevamente, a través de sus cuentas oficiales, él volvió a dar la cara ante esta súper incómoda situación de la cual últimamente le han estado preguntando. Yo voy a seguir apoyando aquí a mi esposa a pesar de muchas circunstancias que han sucedido aquí en casa. De una vez por todas, él quiso fijar su postura respecto a las acciones de su esposa. Fue mediante un video en vivo que el cantante se puso completamente de pechito y le dijo a las personas que necesitarían ver el programa las 24 horas del día para que puedan ver todo lo que graban las cámaras. Tiene que tener un poquito de chispa para que ustedes se ganchen y que el programa siga teniendo el éxito que está teniendo, ¿no? Sin embargo, hubo un momento en específico en el cual Kimberly se agacha y le da un roce con la retaguardia a Roberto Romano. Esto sí no quedó con ninguna duda y hasta Edwin lo admitió, pero él simplemente dijo que fue un roce y ya, no le importó. Yo creo que ella es libre de ella ser con su persona, su físico y todo lo que ella quiera. Para casi finalizar con su video, Edwin aseguró que él se casó con Kimberly, no para tenerla en su casa ahí bajo llave. Él tampoco se casó para decirle a su esposa qué hacer y qué no hacer. Edwin comentó que él la conoció y una de las cosas que más le gustó de ella fue su manera de ser tan segura. Y ella puede seguir haciendo lo que se le dé la gana, ¿no? Nunca me ha pedido permiso para hacer algo, como ni yo tampoco. Ese Edwin Luna de verdad que salió extremadamente liberal. ¿Tú qué opinas? ¿Eso está bien o está mal? Últimamente el cantante de La Tracalosa de Monterrey y su esposa Kimberly Flores han dado demasiado de qué hablar. Gran parte del público asegura que Kim ya le puso el cuerno. La casa de los famosos está lejos de terminarse, así que probablemente vengan muchos más escándalos. Este fue El Moro de la Fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.